¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Aoea.com es 100% fiable y además tiene buenos precios Y aparte de eso, si metéis el código en Loquero tendréis un descuento en vuestras compras Tenéis todo en la descripción del vídeo Hola a todos, bienvenidos a Loqueros Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Ayer hablamos del reinicio y durante estos días volveremos a hablar del reinicio Dándoos trucos, consejos, cómo prepararnos para ese reinicio Qué hacer, qué es lo mejor, qué es lo peor No os preocupéis que habrá un montonazo de vídeos Pero quería hoy, ya lo tenía medio preparado Quería traeros una nueva serie durante estos dos meses que quedan De la primera temporada del juego Para recopilar un poquito las mejores alineaciones de los equipos Y me gustaría empezar pues por los Lakers Hay un montonazo de cartas y la verdad es que igual me equivoco con alguna Porque he tenido que ir a NBA Live GG Y buscar cada alineación, posición Y ir buscando la carta por carta Porque hay algunas de ellas, como os diré ahora mismo Que no aparecen por equipo No le aparece el escudito en la carta Entonces, si vais a NBA Live GG y buscáis Jugadores bases de los Lakers Por ejemplo, no os va a salir el Magic Johnson de 98 de media Ni tampoco os va a salir la carta de Kobe Bryant Que hay por ahí rulando Entonces pues igual alguna de ellas se me ha colado Pero ha sido por eso Lo vuelvo a decir otra vez Porque luego sé que en los comentarios Alguno dirá Eres un gilipollas Porque no has metido la carta de este tío Y no has metido la de este otro Si no metí alguna es porque se me ha colado He ido mirando carta por carta Como dije antes En las que se le viera la camiseta de Lakers Alguno no la tiene Pero bueno Vamos a ver 5 alineaciones O sea, las 5 alineaciones de los Lakers Luego os voy a decir La mejor alineación del juego Supuestamente si nos dejaran coger cartas de todas las alineaciones Y por último os voy a dar mi mejor alineación En los comentarios os voy a pedir Que me dejéis Que equipos queréis ver próximamente Para la semana que viene Habrá otro vídeo si os gusta mucho Y pues eso Que equipos queréis ver próximamente Y también Cuál es vuestra mejor alineación de Lakers De toda la historia La verdad Estaría guay Ver vuestros comentarios Y si os gusta Pues ya sabéis Dejarle un like Que ya sé Que apoyáis estos vídeos Y entonces Pues para la semana Ya hago pues no sé Otro de los equipos Top de la liga Vamos a ir por la alineación Por la primera La alineación ambivalente Y en la alineación ambivalente Tenemos Ojito Lonzo Ball 99 de media de base Lou Williams 76 de media No he encontrado ninguno mejor Magic Johnson De 97 de media Este es el que salió En los playoff En momentos de los playoff Dennis Rothman El de la primavera Y Pau Gasol Un throwback De 92 de media Como veis Es una alineación Bastante top Quitándose Lou Williams Y la verdad es que Hay cartas por ahí Que AC Green Estaba James Worthy Pero eran todas O aleros O a la Pivots Magic Johnson También tiene una carta O dos de base Pero bueno He cogido las mejores En cada posición Y que estén ahí colocadas Y como veis Esta alineación Si queréis hacerla Lonzo vale 30,5 millones de monedas Lou Williams Vale 4.000 monedas Magic vale 2,8 millones Rothman vale 8 millonacos En el server Mío no lo encontré Y Pau Gasol Vale 900.000 monedas Un total de 42 millones O sea Una alineación Bastante asequible Para todos los bolsillos La siguiente alineación Que tenemos Es la alineación Defensiva Y como veis Hay por ahí Alguna otra carta Que diréis Que coño pinta aquí esto Jordan Clarsson En la posición de base Magic Johnson Está de comodín En todas las alineaciones Hay cartas Tiene cartas En la mayoría De las posiciones 97 de media Aquí escolta Brandon Ingram 82 de media No he encontrado Ninguno mejor Ace Green 97 de media Y Shaquille O'Neal 97 de media También El último El de las finales Hay una carta aquí De Will Chamberlain Pero traía la camiseta De Filadelfia Y dije bueno Pues meto a Shaq Que tiene la camiseta De los Lakers Y está aquí En esta posición Y más o menos Los precios Clarsson 300.000 monedas Magic Johnson 2.7 millones Brandon Ingram La cantidad de monedas De 8.000 Miseras monedas Ace Green Esta carta Si os recordáis Es una de las que En los playoffs Salían cartas De los mejores momentos O los mejores jugadores De playoffs Que hay por ahí Un Larry River De 99 Hay varias cartas De 99 98 97 Muy tochas Pero que solo Podíamos conseguirlas Con un canje Metiendo 20 jugadores De los playoffs Me parece Y eran cartas No subastables Le he puesto 7 millones Porque he buscado En el mercado Más o menos Las cartas De 96 95 96 De media En esta posición Y es en torno A lo que valen Valían 6 5 millones Entonces le he puesto Un poquito más Realmente No es subastable Entonces pues debería Aparecer ahí un asterisco Pero bueno Y Shaquille O'Neal Está en 3.8 millones Esta alineación Se puede hacer Por un total De 13.5 millones No está nada mal Si sois muy fan De los Lakers Vamos con la alineación De gigantes Que a la hora de grabar Ya me di cuenta De un fallo Y tenemos por aquí A Jerry West Kobe Bryant Había metido a Lou Williams No me había dado cuenta De que Kobe Bryant Tiene una carta No es esta Porque esta la hice yo En lo de las cartitas Aquellas que vimos Hace dos meses Tiene una carta Spotlight De 84 de media Tiene una Brandon Ingram Ahí de 88 de media Luego está Robert Horrey Y por último Tenemos el comodín Magic Johnson 97 de media Las cartas El precio Jerry West De 97 de media Vale 1.8 millones Kobe Bryant Como es una carta Así muy especial Son 4.4 millones Brandon Ingram 135.000 monedas Robert Horrey Es una carta De momentos De playoff Y en el momento Que miré En mi mercado No había ninguna Pero yo creo Que podéis ponerle Unos 2-3 millones De monedas Más o menos Por ser especial Luego está Magic Johnson Que vale 2,75 millones Y esta alineación Es un poco Más barata Que la anterior Y vale 9 millones De monedas Sin contar Con ese Robert Horrey O sea que sería A los 11 12 millones De monedas Tenemos la siguiente alineación Que es la de pequeños Y se va ya agrandando La cosa Vamos aumentando Los millones Como Neymar Ahí la caligrafía Para aquella gente Que sea muy purista La ñ Ya sabéis que es poco Reconocida En los abecedarios Al igual que los acentos Que faltan por ahí Y en esta alineación Tenemos Alonso Ball 99 de media Kobe Bryant No 85 de media Brandon Ingram 82 James Worthy 95 de media Y Will Chamberlain A pesar de que tiene La camiseta De los Sixers Lo quise meter Porque no vi otra O sea Tenía que ser esta carta Porque si no La verdad es que Otra la verdad No me fijé ya en ninguna más Precios de las cartas Lonso Ball Este El de 99 de media Vale 60 millones De monedas Kobe Bryant Esta carta rara Como veis que es un recorte Ahí mal hecho Son 7,5 millones Brandon Ingram Son 8.000 moneditas James Worthy Son 1,4 millones Aquí hay un Magic Johnson Pero es de 87 de media Y Will Chamberlain Son 3,75 millones En total Son 72,65 millones De monedas Quien los tenga Y quiera hacer esta alineación De los Lakers Porque es muy aficionado Pues adelante Vamos con la alineación Más chetada De los Lakers La mejor Si queréis Tener una alineación En conjunto Pero ojito Vamos a ir paso por paso Viendo jugadores Y lo que tendríais Que desembolsar Para tener esta alineación Magic Johnson El Comodín 98 de media Kobe Bryant 89 de media Si la de 85 Es rara Imaginaros esta Elgin Baylor 99 de media En la posición de alero Julius Randle 95 de media Y Shaquille O'Neal De 99 Características de cada carta La de Magic Johnson Es una carta Que no es subastable Que es de las de Grandes momentos De las finales Por lo tanto El precio es inestimado O sea No sé qué precio Ponerle a esta carta La de Kobe Bryant No la encontré En el mercado Tampoco a la hora de mirar Y si la otra valía 7,5 y era de 85 Pues esta valdrá En torno a los 15 20 millones Le pongo yo Más o menos Elgin Baylor Se podía conseguir En uno de los sobres Que iban poniendo En las finales Día sí Día no Que valían 100 euros O 100 dólares El sobre Y os traía la carta De Elgin Baylor Julius Randle Es una de las nuevas Cartas especialistas Y hay algunas Que son subastables Y otras que no No la he encontrado Pero bueno Es uno de los ala pivot De la alineación De tiradores Más chetados Y es rara Entonces tampoco sé Qué precio ponerle Yo le pondría No sé 3,4 millones Por ponerle algo Y si aquí lo nil Pasa lo mismo Que Elgin Baylor Que también La podíamos conseguir En uno de estos Sobres especiales De 100 dólares El valor de esta alineación Pues no lo sé Mínimo son 200 dólares Y lo otro El precio que le queráis poner Pero es una puta Locura De alineación Lo que hay que desembolsar Por estos 5 jugadores La siguiente alineación Sería la mejor alineación Del juego Bajo O sea Mirando todas las cartas Tenemos en la posición De base Alonso Ball De 99 Luego en el Skull Tendremos a Magic Johnson De 97 de media Elgin Baylor Y Shaquille O'Neal Se mantienen Y luego tenemos A Aisy Green ¿Qué pasa? La alineación esta ¿Cuál es el precio De la mejor alineación? Si pudiéramos hacer Una mejor alineación En el juego De los Lakers Si no hubiera Restricciones De plantilla Digamos Ambivalente Defensor Pues serían Los 200 dólares De esas dos cartas Más 32 millones De Lonzo Y Magic Y luego el precio Que le pongáis A la de Aisy Green Que ese es un precio Inestimado O sea Estimado Por vosotros O por mí El que le quisiera poner yo Y por último La mejor alineación Que pondría yo En el juego De los Lakers O mi mejor alineación De toda la historia De los Lakers Sería la siguiente En la posición De base Tendríamos A Magic Johnson Las medias Pues bueno Son un poco aleatorias Escolta Tendríamos a Kobe Bryant Ahí estamos Elgin Baylor De Alero Shaquille O'Neal De Ala Pivot Pivot Podemos ponerlo Porque es que son los dos Pivot Y Karim Abdul-Jabbar De Pivot No sé que pensáis vosotros De esta alineación El valor es incalculable O sea Esto no se puede No se puede comprar Ni con todo el oro del mundo Porque no sé Saber cuánto valdrían Estas cartas Todas 99 Tanto ochas Y nada chavales Pues espero La verdad Que os haya gustado Este vídeo así Algo distinto A mí me ha entretenido mucho Sobre todo Buscar precios Y ahí mirar A ver cuáles eran Las mejores cartas También me ha llevado Su tiempo Hacer estas movidillas Que son 7 capturas Pero nada Lo dicho Darle a like Si os gusta Y si no estáis suscritos Suscribiros al canal Porque estamos ya cerca De los 17.500 Y ya voy a tener que hacer Otro sorteo O sea que estamos a punto De dar Las monedas Del primer sorteo Ya os lo diré Por algún vídeo Y hacer el siguiente sorteo Y hay otro Ahí pendiente Que cuando se me soluciona Y una cosa También haré un vídeo Para que lo tengáis Ahí todo Chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con más NBA Live Mobile O otro juego Adiós